CARBOR RENTAL Con ello a ti siempre te da la cuenta Para ser Uberlili Un buen carrito aquí de RENTAL CARBOR RENTAL Buenas Hola Vengo a recoger un pedido de Uber de Rodrigo Raro Ah, usted es el chico del Uber Un segundito, déjame ver si está listo Gracias eh Está listo caballero, aquí lo tiene Gracias eh Esto es comida de qué tipo? Esto es comida española Española de España Española de España Qué chévere ¿no? Ya te está llamando Chao Son Cruz Rica Cha Mambo Bolero Rumba Cha Son Son Bella Chat Timbae Guau Esa la música que quiero yo Esa la música que quiero yo Deja la comida ahí Hola Hola, Uber I am Uber I am Uber Uber in For you Sir Esa comida es mía Mía ¿Tienes miedo, nena? Sin saber nada ¿groanme, nena? Eso no tiene que ver conmigo. Yo lo que hago es recibo la orden de Uber, preparo la comida, la entrego y ya a partir de ahí es problema tuyo. Sí, sí, yo fui y yo la entregué, pero es que ¿a quién se la voy a entregar si no hay nadie ahí? Yo ya cobré, hice la comida, te la entregué, ya es un problema tuyo. El problema es ese y yo no he cobrado. No, como yo lo llevé... Precisamente por eso. Tú tienes que ocuparte de eso, de buscar dónde está el lugar y entregarla. La dirección está mal. Yo no me puedo ocupar de eso. Ahí no te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Bueno, pero te la puedo dejar aquí por lo menos. No, 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 te la tienes que llevar y buscar al lugar y entregarla. Yo no te puedo ayudar ahí con eso. ¿Sabes? Ya. Ya. Yo ya cumplí mi parte. Lo mío es cocinar, entregar y cobrar. Ya lo otro es cosa tuya, el Uber. Lo siento, compadre, no te puedo ayudar. Vamos a volver aquí. Bueno, casi. Imagínate. No, 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 no. Toma mierda. Toma mierda. Pago yo, cobro yo, ni mierda, ni mierda. a tiempo cara de color hola hola ¿hay alguien aquí? V V Dime mami, si trabajando, no pasa nada, no pasa nada, vine a entregar aquí una casa, pero que está medio rara, si, no, no alcanzo a ir a almorzar allá, no, no, estoy entregando, estoy en un lío aquí, yo que no puedo responderte ahora, mi amor, no es contigo, no es contigo, pero tengo que explicar, almuerza tu, bueno, no sé, no sé, yo resuelvo, yo resuelvo, dale, dale, te dejo, te dejo que estoy trabajando, dale, no hay lío, dale, voy, chao, bye. Chau. ¡Ay! 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 ¡Ay, puta! ¡Ay! 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 ¡Ay!